Vamos a la cocina porque aquí somos muchos y con mucha hambre y ya está listo el chef Luis Ernesto. ¿Qué nos van a preparar? Chef, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Están con nosotros? No se lo van a creer, les traigo una súper receta. ¿Cuál? Con plátano macho. Ay, qué delicia. Es ceviche para Daniela, no es para ti, Isa, es para Daniela. ¿Por qué para mí? No, pero Daniela dice que es alérgica al plátano macho. ¿Ven que le va a un rato mío? Yo soy alérgica a la cebolla morada, pero alérgica en serio. ¿Lo hacemos sin cebolla? Hay que hacer, se ve bueno, a ver. Pero al plátano no eres alérgica. No, el plátano me encanta. Ahora pensé que vamos a empezar a preparar nuestro... Y como haces mucho, te voy a pegar, porque te haces muchos changos en ese programa que haces ejercicio, te tomas el plátano. Me gusta. Para que recuperes el potásico. Hay que regresar a la receta. Hay que regresar a la receta. Te decía que un plátano por la tarde no puede. Le voy a quitar esta parte feita. Ah, sí, no. Pero no es bueno. ¿No es bueno? Es que es mucho azúcar. Es bueno, pero sí tiene mucho azúcar. ¿Tú, Isa, comes frutas y eso o no? Sí, yo sí, la verdad. ¿Cuál es tu fruta favorita? Por ejemplo, la manzana. En mi caso, la manzana. Pero igual a la mañana, porque ya a la noche ya no. ¿Y cocinas? Sí, de hecho yo soy chef repostera. ¡Anda! ¡Ah! ¡Bien! Nos deberíamos de juntarnos. ¿Quién es mi más compa? ¿Cocinas como postres light? De todo. Ah, bueno. Entonces la invitamos, el tion, la invitamos a que venga a cocinar. Sí. Y nos haga un postre. Mientras tanto, seguimos con el plátano. Oye, señores, pues miren, aquí vamos a picar nuestro plátano chiquito. Exacto. Un duelo de chef. Porque los martes, quiero que vengan los barba, metido. Síguele, síguele. Yo, mira, estaba pensando. Oye, pues gracias. Voy picando la cebolla morada. Gracias, hasta aquí. Un gusto estar con ustedes. No, ahora es nuestro consentido. Ahí viene a lo que soy alérgica. O sea, plátano, cebolla. O sea, soy súper alérgica. Pero soy de la blanca. O sea, ni a la amarilla, ni a la sola morada. Pues mira, es un tema como que así cruda, así, me da una reacción impresionante. De verdad. O de garganta cerrada, muero. O sea, ya tuviste susto. O sea, si solo mataron a Daniela, entonces. Oye, limón. Limón para que le dé sabor. Nunca voy a maquinar. O sea, cebolla con plátano. Cebolla, plátano, un poquito de pimienta para que le dé sabor. Qué rico. ¿Tú qué comes? Porque realmente eres español, ¿no? Sí. Entonces, en desayunas, ¿qué, por ejemplo? Tortilla español. Pero llevo ya nueve años aquí en México. O sea, chilaquiles. En desayuno dámelo chilaquiles con pollo y huevo estrellado es mi favorito. ¿Y esa lo comes como argentina? Porque los antiguos nos comemos en media lunas con café en la mañana. Sí, no, no. Ya comes bonito y todo. Ya estoy en México y estoy más acostumbrada también. Ya desayunas bien, como debe ser. Sí. Es más, a ver, mexicano. Voy a picar un poquito de cilantro. De cilantro. Qué delicia. ¿Por qué le pusiste cebolla, cháfra? ¿Por qué eres así? Porque te quiero envenenar. En otro plátano vas a hacerlo completo, pero sí cebolla, ¿no? Lo vamos a mezclar así. Ok. Igual tenés que dejarlo un ratito ahí. Sí, no tanto como el pescado, porque aquí no tiene que coserse el plátano, ¿no? Exacto. Para que le quite todo el... Aquí no más para que le dé saborcito. Y, bueno, vamos a pasarlo aquí a nuestra fuente. A ver, chef, a ver si te contratamos. A ver. A ver si te supleís o sigues. Y le ponemos otro poquito de... ¿Y para cuándo lo recomendaría? De esto, para... ¿Qué es? Como para una botanita. O sea, ni siquiera una oferta. ¿Qué es? ¿Qué le echaste al final? ¿Ajonjolí? Eh, ajonjolí tostado. Ok. Qué rico. Yo lo puedo, pero a ver. Yo... Yo ya lo pruebo. Una galletita. Y huele delicioso. O sea, nunca huele a ser apuesto limón al plátano y menos. Yo tampoco se los voy a hacer como de súper alta cocina, ¿no? A ver, vamos a probar. Califica a nuestro chef. A ver, hagan cara de... Sé sincera. Está bueno. No, no, no. Y si no está bueno, hace cada vez que está bueno. Pero yo sé que está. Mmm. ¿Qué tal? Qué buen actor es, Carlos? Carlos es actor. No, es que está muy bueno, es que está buenísimo. Muy bueno. Sí está bueno. Yo quiero. A ver, sin cebolla. No, Dani, no hace que te hagan más. ¡Sin cebolla! ¡Sin cebolla! Yo estoy repitiendo. Yo estoy repitiendo por la cebolla. Muchísimas gracias, mi amigo Chapsby. Eh, gracias por traer recetas originales, ¿sí? Voy a probar así nada más. Y bueno, y seguimos aquí en Ponte Fit, ¿dónde vamos?